Hacer esta pregunta nunca se había visto tan maravilloso. Bienvenidos a Mis Moyo Español, soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 propuestas de matrimonio en el anime. En esta lista le echaremos un vistazo a las ocasiones en las que los personajes de anime se arrodillaron y le pidieron al amor de su vida que se casara con ellos, no importa si los resultados fueron románticos o graciosos, siempre y cuando nos hayan conmovido. 10. Junichi y Haruka ¿Alguna vez se han preguntado cómo sería si el protagonista se hubiera quedado con cada romance potencial? Bueno, en esta colección de epílogos somos testigos de los diferentes resultados que Junichi tiene con diversas relaciones que suceden en su propio universo. En el caso de Haruka, ella deja en claro que quiere llegar hasta el altar con él. ¿Qué? ¡Es un golpe de golpe! ¿Y qué hace él? Bueno, se levanta enfrente de todo el cuerpo estudiantil durante su ceremonia de graduación y le pide que sea su esposa, lo que la hace muy feliz. 9. Hinata y Yui Pasan la mayor parte de su tiempo en el limbo discutiendo y peleando, y aún así, sus últimos momentos juntos fueron realmente especiales. 10. Junichi y Haruka Si por algún motivo siguen conteniendo sus lágrimas, ver cómo esta unión se lleva a cabo seguramente los llevo a sus límites. Número 8. Iki y Estela Este fue un día muy complicado para Iki, pues no solo había comprobado que era el caballero más fuerte al vencer a Toka en un solo movimiento, sino que le pidió matrimonio a su waifu inmediatamente después. Ya que su victoria le cobró caro debido a la fuerza de su ataque, y antes lo habían avergonzado por el prejuicio elitista del mundo, al ver a Estela correr a su lado y aceptar su propuesta en el mismo lugar, pudimos descansar tranquilos. Puede que no seas capaz de expresarte al cien por ciento, pero felicidades finalmente por dejar fluir todo, Iki. 7. Kirito y Asuna Simple pero efectivo. Cuando estás en una trampa en un mundo virtual sin probabilidad aparente de escape, decidir casarte y comenzar una vida en los escenarios de Sao suena bastante atrayente. Después de un muy cercano Game Over a manos de un sadista jugador... 8. Kirito decide que es una gran oportunidad para poner en práctica sus habilidades románticas. Y así de fácil nació una de las parejas más poderosas del anime, a pesar de todas esas miembros del harem acechando de cerca. 8. Kirito y Asuna No todas las propuestas de matrimonio son una brillante celebración llena de alegría y lágrimas de felicidad. En algunas ocasiones es un malentendido que nos toma por sorpresa, pero al menos es divertido. Después de que continúe su mascarada como pareja, Raku comete el error de entregarle un amuleto a Chitouge sin darse cuenta de que se encuentran en un lugar en el que tal acción es considerada una propuesta de matrimonio muy evidente. ¡Qué vergüenza! Número 5. Miroku y Sango El hecho de que un monje mujeriego como Miroku se haya ganado el corazón y la mano de una guerrera tan increíble como Sango es prácticamente un milagro, especialmente cuando su propuesta fue algo extraña. ¿Sango? En un inicio parecía que él quería que fueran amigos, pero eso cambió rápidamente cuando él dijo que, de sobrevivir a la batalla, nada le gustaría más que casarse y tener hijos con ella. ¿Sango? Quiero que te escuches mis sentimientos. No necesitas decir nada. Solo por favor, escúchame. Bueno, no aceptó dejar ir detrás de las chicas precisamente, pero no nos cabe duda de que su futura esposa lo hará entrar en razón tarde o temprano. Número 4. Simon y Nia Ignoren por un momento todos los prejuicios y problemas que vienen con proponerle matrimonio a la hija del Spiral King. ¿Qué coincidió, Nia? Aunque en un principio no estaba segura debido a que no comprendía la cultura humana, Nia acepta casarse con el joven después de coincidir con él en lo que desea. La boda por sí misma fue uno de los momentos más agridulces que hemos presenciado. Pero al menos su intercambio lleno de quietud nos recordará siempre el vínculo genuino que compartían. Número 3. Hiramaru y Aoki Hacer la pregunta en una feria suena bastante bien, en especial cuando eliges que una rueda de la fortuna es el lugar ideal para mostrar un anillo de compromiso. Sin embargo, las cosas no son tan sencillas para el pobre Hiramaru, pues pierde el anillo y probablemente su oportunidad de hacer una propuesta de matrimonio espectacular. Por fortuna, Aoki le da el valor para decir lo que debe y hacerle la pregunta a pesar de que no haya nada que pueda poner en su dedo. Amigo, no la dejes ir jamás. Número 2. Yusuke y Keiko Hiera sido extraño ver a uno de los personajes más rebeldes e icónicos del anime entregar flores, hacer una serenata o cualquier otra muestra de afecto clásica. En lugar de eso, es breve, pero dulce y bastante seguro. En la víspera del torneo en el mundo de los demonios, Yusuke le promete a Keiko que, en caso de que sobreviva, se casarán. Aunque en un principio le pareció algo extraño el gesto debido a lo repentino que fue, es evidente el impacto que tiene en ella mientras lo ve desaparecer en la noche sin la seguridad de que regrese. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. 1. Ed y Winery Era imposible tener un mejor final para una saga tan épica. El hermano mayor, quien ahora es más sabio, decide que debe confesarle los sentimientos a su amada y muy a su propio estilo, al prometerle darle la mitad de su vida si ella decide darle la mitad de la suya en un intercambio equivalente. Aunque técnicamente no le dio un anillo en ese momento, esta sutil interacción es hermosa. Todavía son incapaces de simplemente decirlo. Pero lo que entendemos por ese último abrazo es que hay un futuro evidente frente a ellos, además de que comienzan una familia. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y chequen estos otros increíbles videos de Mis Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias!